Hola, soy Carmen Mange, la fundadora de CurlyMange.com. Es un espacio creado para empoderar a las mujeres afro, educarlas e inspirarlas para que alcancen la vida que quieren o simplemente sean felices. Hoy vamos a hablar de posponer las cosas. Que hasta lo que las mujeres afro hacemos muchísimo, en general las mujeres lo hacemos mucho. Y hay dos razones por las que posponemos las cosas. Las personas. Una, porque tenemos miedo del que dirán. Y dos, porque tenemos miedo al fracaso. Disculpad, me voy a quitarme la chaqueta porque hace calor. La primera razón, la primera razón, el que dirán, nos preocupa porque a lo largo de nuestra existencia, sobre todo a las mujeres afro, se nos ha dicho que no podíamos hacer determinadas cosas. No puedes hacer ballet porque eres negra. No puedes ser nadadora porque las negras o los negros no flotan. No puedes ser modelo porque eres demasiado negra, demasiado baja, demasiado alta. Y no solamente lo que es a nivel social. En el entorno familiar también te dicen que no puedes hacer muchas cosas. No puedes ser campeona porque tal, no puedes hacer tal. Es que claro, las mujeres negras, que si no vas a ser muy blancas. Que si no, ya no eres tan negra. Cosas como esas, ¿no? Entonces, estamos tan acostumbrados a que nos digan que no podemos o que no debemos o que dirán que si nosotros hacemos tal, que al final siempre acabamos posponiendo o dejando de hacer aquello que queremos hacer o llevar a cabo nuestros sueños. Yo me acuerdo, te voy a contar siempre cuando una pequeña notita de mi vida. Yo me acuerdo cuando empecé a hacer publicidad. Yo mido 1,60, ¿vale? Y yo siempre, desde pequeña, siempre había querido ser diseñadora o modelo publicitario. Entonces, yo sabía muy bien que para modelo de pasarela yo no llegaba. Pero sí para modelo de publicidad que no decida ser muy alta, ¿de acuerdo? Así que, recuerdo que fui a mi primera agente, primera agencia que fui de publicidad. Y la gente que estaba allí me dijo, ¡Ay, es que eres demasiado negra, es que no vas a trabajar mucho en Madrid! Es que claro, si fueras mulata o latina, tendrías mucho más trabajo. Yo recuerdo que le miré y dije, ¡Eso es lo que tú dices! O sea, no se lo dije directamente, pero pensé, ¡Vale, eso es lo que tú dices! Cogí mis, o sea, mis fotos. Y entonces no era como ahora. Estoy hablando del dos mil y pico, ¿sabes? No estaba toda esta tecnología. Y me cogí mi book de fotos y dije, ¡Vale, voy a empezar a ir agencia por agencia, agencia por agencia! Y así fui a un montón de agencias hasta que al final llegué a dos agencias con las que traje Madrid, muy buenas para mí, que la verdad que fueron estupendas. Nada más entrar, el hombre se me quedó mirando y me dijo, ¡Oye, ¿puedes hacer el casting ahora mismo? Y dije, ¡Ya, sí, por supuesto! Y era para un anuncio de Coca-Cola. Y recuerdo cuando estábamos grabando, que además era mi primer anuncio así grande, y me pagaron un montón, que yo dije, ¡Hace solamente! Más fue como que por la mañana, este señor me dijo que me dice, tú no puedes trabajar en Madrid porque eres muy negra, y por la tarde me dan un anuncio de Coca-Cola, ni que me pagan un pastón. Y yo dije, ¡Ves! Es que si es la vida, digo, es que si te quedas en el no, y nunca haces las cosas, al final nunca vas a saber si eres capaz o no eres capaz. Siempre os cuento una pequeña nota de mi vida para que veáis que no solamente a vosotras os pasan cosas, a mí también me han pasado, aunque ahora mismo esté aquí hablando con vosotras, súper segura de mí misma, pero porque he hecho un trabajo interno muy grande. El segundo paso por el que nosotras las mujeres afro, las mujeres en general, pues posponemos las cosas, es porque tenemos miedo al fracaso. En este caso, nosotros somos nuestros propios, digamos, acosadores, nuestros propios bullying, o sea, nosotros somos absolutamente todo eso negativo hacia nosotras mismas. ¿Por qué? ¿Por qué nosotros menos boqueteamos a la hora de llevar a cabo un proyecto o llevar a cabo una decisión? Porque tenemos miedo al fracaso. ¿Qué pasará si no me sale bien? ¿Qué pasará si no me cogen en este trabajo? Bueno, como no me van a coger, pues lo mejor es que no esté el currículum, lo mejor es que no haga el curso, lo mejor es que no, pues no me presente a esa agencia de modelos, o lo mejor es que no me presente a ese examen, porque todavía lo voy a probar. Y es porque tenemos miedo al fracaso, pero el fracasar no es malo, sino que aprendemos de los fracasos. Todas las grandes personalidades importantes a nivel negocios, empresas, siempre te dicen que fracasar es lo que les ha hecho lo que son. De hecho, hay países en Alemania que los créditos se los dan a personas que ya tienen experiencia en haber tenido una empresa y haber fracasado, porque se supone que ya esas cosas negativas o lo que han hecho mal, ya saben lo que hicieron mal para poder hacerlo mejor. Entonces, llegados a este momento, si tú no quieres posponer más tus metas, tus deseos, tus objetivos, tus decisiones, nosotros tenemos un curso especial para todas aquellas mujeres que quieran crear un proyecto, digamos, quieran crear, ser emprendedoras, y ganar dinero pues a través de sus habilidades y no posponerlo más, no lo pospongas más. Gana dinero a través de tus habilidades como yo lo hago en Amazon o en donde tú quieras, porque tú puedes hacerlo. Posponerlo solamente va a hacer que pase el tiempo y que el día de mañana digas, si lo hubiera intentado, no queremos que ya si lo hubieras intentado, queremos que ya lo intenté y llegué hasta aquí, volví atrás y volví a intentarlo y lo conseguí. Eso es lo que queremos. Entonces, no pospongas tus decisiones, no pospongas tus ilusiones, tus sueños, porque tengas miedo al fracaso o porque tengas miedo a lo que dirás. Los grandes pensadores, la gente importante de este mundo como Leonardo da Vinci, Miguel Ángel, Stephen Chow, Billy Gay, el Mark Soberber, el de Facebook, Marie Curie, Marie Curie, especialmente hoy es el Día de las Mujeres, les dijeron una vez que no podían hacerlo, que estaban locas. Marie Curie, tú vas a ir a la universidad si tú eres una mujer, por favor, ¿cómo es posible? Pero ahí estaba ella, en la universidad, y ser una de las mejores científicas que el mundo ha dado. Así que, si quieres crear un proyecto, no pospongas. Posponer las cosas nunca es bueno, ¿de acuerdo? Es mejor llevarlas a cabo y luego poder recular si ves que no es el camino y trazar otro camino, pero por lo menos lo habrás intentado. Así que, nos vemos en el próximo video. espero que no pospongas más tus sueños y acudas a Curly Mange para que te ayude a llevarles a cabo. Así que, muchas gracias y un besito y nos vemos hasta luego. recordar que tenéis Libera tu Mente, que es mi bestseller, que se sabe lleno muchísimo el día de la autoreflexión, y La Tortuga del Dinero, que son dos libros que os van a ayudar a crecer enormemente a nivel personal y a nivel emprendedor. Y no solamente eso, que también tenéis para la parte externa, que es muy importante, recetas caseras para el cabello natural. Porque ya sabéis que esta página nació a raíz de mi preocupación por mi cabello natural y por mi aceptación como mujer afro. Así que, un besito y nos vemos. Chao.